Estamos viendo con preocupación ese panorama. Ya te digo, agosto va a repetir precio en la mayoría de las empresas. El precio internacional de la leche en polvo ha caído. Se han incrementado de manera considerable los costos del transporte, la falta de contenedores para poder exportar. Estados Unidos y China han acaparado todo lo que es los contenedores que hay en el mundo. Entonces, para colmo Argentina, con la restricción que tiene de importaciones, es muy poco lo que llega acá como para volver a reenviar con exportaciones. Entonces, eso está siendo un panorama un poco complicado hacia adelante. Veremos cómo se desenvuelve esto, qué va a pasar después de las PASO, que también es otro tema que está dando vuelta. Y bueno, ojalá que alguna vez se pongan a trabajar los funcionarios. Con respecto a la concentración de la actividad lechera, hay un informe último de LOCLA que habla justamente de una caída en el número de tambos chicos que cada vez tienen menos participación sobre la producción total de leche del país. ¿Ustedes lo están notando en la región también? Sí, sí, Nicolás, es así. Hay una concentración que se está dando. Es la concentración lógica que se está dando en todo el mundo también, ¿no? Por eso es importante ver cómo aquellos que deciden seguir en la actividad y por ahí no tienen volumen, buscar de asociarse. Que no hay que tener miedo a eso, hay que ser claros. Y ver cómo se sustenta la mayor cantidad de tambos posible en la zona. Que sea chico no significa que produzcas mal o produzcas pérdidas. O sea, hay maneras de seguir siendo rentables por pocos litros que produzcas. Pero bueno, eso también tiene que ver con una apertura mental de los productores.